Sanación para el crecimiento profesional con el Arcángel Gabriel En momentos de cambio o cuando sentimos la necesidad de avanzar en nuestra vida profesional, es fundamental contar con una guía clara y un apoyo energético que impulse nuestro camino. Hoy invocaremos la energía del Arcángel Gabriel, el mensajero divino y guía en la comunicación para recibir claridad, inspiración y orientación en el área de trabajo y carrera. Esta sanación es ideal para quienes buscan un nuevo comienzo, avanzar en su profesión o encontrar propósito y motivación en el camino laboral. Invocación al Arcángel Gabriel Arcángel Gabriel, mensajero divino, te invoco en este momento para que traigas luz, claridad y guía a mi vida laboral. Te pido que me ayudes a discernir el camino correcto, a fortalecer mi confianza y a expresar mi verdadero potencial en mi carrera, que tu energía inspire mis decisiones y me permita avanzar en el trabajo con paz, amor y creatividad. Acompáñame en esta sanación para abrir puertas hacia nuevas oportunidades y armonía profesional. Gracias, amado Gabriel, por escuchar mi llamado y bendecir mi camino. Ejercicio de sanación Imagina que una suave luz blanca, brillante y llena de paz desciende desde el cielo y envuelve todo tu ser. Esta luz es la energía del Arcángel Gabriel, que llega a ti como una suave neblina, envolviendo cada célula de tu cuerpo y llenándote de serenidad y claridad. Visualiza cómo esta luz se concentra en tu mente, disolviendo toda duda, temor o confusión respecto a tu camino profesional. Siente cómo esta energía se expande hacia tu corazón, brindándote una confianza profunda en tus habilidades y talentos únicos. Ahora, observa cómo Gabriel coloca en tus manos una pluma dorada, símbolo de la creatividad, la comunicación y la claridad mental. Esta pluma representa la habilidad de tomar decisiones con sabiduría y expresar tus deseos con firmeza y claridad. A través de esta pluma, percibe que tienes el poder de escribir tu propio destino, que puedes moldear tu carrera hacia lo que realmente deseas. Siente la presencia de Gabriel guiándote, como si te mostrara caminos posibles. Presta atención a cualquier imagen, palabra o sensación que surja. Estos son mensajes que te indican los próximos pasos en tu vida laboral. Permítete recibir esta guía sin juicio, confiando en que Gabriel está a tu lado, iluminando cada paso y brindándote la confianza para avanzar. Cuando sientas que esta conexión está completa, coloca la pluma dorada cerca de tu corazón y agradece por la guía recibida. Mantra o afirmación, repite con convicción. Confío en mi camino profesional y en el guía de Gabriel, quien me conduce hacia el éxito y la plenitud. Mi carrera está alineada con mi propósito divino y encuentro el camino correcto cada día. Acepto la claridad y las oportunidades que el Arcángel Gabriel me trae y doy la bienvenida a un futuro próspero. Confío en mi camino profesional y en el guía de Gabriel, quien me conduce hacia el éxito y la plenitud. Mi carrera está alineada con mi propósito divino y encuentro el camino correcto cada día. Acepto la claridad y las oportunidades que el Arcángel Gabriel me trae y doy la bienvenida a un futuro próspero. Confío en mi camino profesional y en el guía de Gabriel, quien me conduce hacia el éxito y la plenitud. Mi carrera está alineada con mi propósito divino y encuentro el camino correcto cada día. Acepto la claridad y las oportunidades que el Arcángel Gabriel me trae y doy la bienvenida a un futuro próspero. Gracias Arcángel Gabriel por iluminar mi camino y bendecir mi carrera con tu luz. Conclusión Al realizar esta sanación, abres las puertas a la orientación divina y a nuevas posibilidades en tu vida profesional. La energía del Arcángel Gabriel te ayudará a encontrar claridad y propósito, permitiéndote tomar decisiones alineadas con tu ser interior y abrir caminos de crecimiento y éxito. Recuerda que puedes volver a esta práctica cada vez que sientas dudas o necesites un impulso en tu carrera. Confía en que Gabriel siempre estará ahí para brindarte su luz y sabiduría. Si te ha gustado esta sanación, te invito a suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para recibir más sanaciones con los Arcángeles. Comparte este video con alguien que pueda necesitar claridad en su vida laboral y déjame tus comentarios para saber cómo te has sentido con esta conexión con el Arcángel Gabriel. Gracias por ser parte de esta comunidad de sanación. En las sombras de la noche siento tu luz ciega Un susurro de esperanza que me invita a confiar Arcángeles que cuidan, que sanan el dolor Con sus alas me rodean Llenándome de amor Sanación, sanación Con tu luz divina Guía de los cielos Que mi alma ilumina Sanación, sanación Ángeles en vuelo Limpian mis heridas Llevándome al consuelo Cuando el miedo me atenaza Sé que estás aquí Uriel con su llama a Miguel que vela por mí Ya muestra el amor Radié la paz también Cada uno tiene un don Que mi corazón sostendrá Sanación, sanación Con tu luz divina Con tu luz divina Guía de los cielos Que mi alma ilumina Sanación, sanación Sanación Ángeles en vuelo Limpian mis heridas Llevándome al consuelo Oh 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 Cuando el miedo me atenaza Sé que estás aquí Uriel con su llama a Miguel que vela por mí Ya muestra el amor Ragué la paz también Cada uno tiene un don Que mi corazón sostendrá Sanación, sanación Con tu luz divina, un guía de los cielos Que mi alma ilumina, sanación, sanación Ángeles en vuelo, limpian mis heridas Llevándome al consuelo Ariel en la naturaleza, Rafael para el dolor Gabriel trae los mensajes, ojo fiel nos da esplendor Cada uno trae un rayo, cada uno trae una voz Juntos nos elevan, nació un mundo mejor Sanación, sanación Con tu luz divina, guía de los cielos Que mi alma ilumina Sanación, sanación Ángeles en vuelo, limpian mis heridas Llevándome al consuelo Que mis pasos sigan firmes, siempre hacia el amor Con la guía de los ángeles, sanando con su fulgor Sanación, sanación Luz de lo divino En sus alas me entregó Hacia un nuevo destino